Me gustaría plantearle cuál es mi mirada de todo esto, recién le anticipaba que tiene que ver con el rol del kirchnerismo. Fíjese lo que es esta carátula, ¿no? La complicidad del chavismo acá. ¿Quiénes están? Cristina, Alberto, Máximo, el Cuervo Larroque, Delía, Varadel, Pablo Moyano, Esteche y demás fanáticos. El chavismo logró por lo menos tres récords mundiales nefastos. Por varios años convirtió a Venezuela en el país con más inflación del planeta. También logró superar a Siria y se colocó como la nación que expulsó a la mayor cantidad de sus ciudadanos. Hoy hay más de 8 millones de venezolanos que tuvieron que exiliarse para huir de la miseria y de la falta de libertad. Y este domingo el chavismo consiguió superar todo lo conocido en materia de fraude electoral. Un tiranozuelo más podrido que Maduro perpetró el robo y la trampa más grande de la historia. Maduro perdió por paliza en las urnas, pero se autoproclamó ganador y por lo tanto pretende seguir sojuzgando a su país hasta el 2031. Lo hizo con el apoyo de los militares armados hasta los dientes y como hablábamos recién de un generalato de millonarios corruptos y narcos que saben que con un gobierno democrático todos podrían terminar en la cárcel. Ahora, los valientes venezolanos están hartos de tanta pobreza, represión, presos políticos, torturados en el helicoide que decía el diputado Iglesias y asesinados por este régimen que este domingo perdió todo tipo de legitimidad. Los cacerolazos, las protestas masivas en las calles, las exigencias de democracia y libertad arrojaron imágenes que nos hicieron recordar a la caída de otro dictador. ¿Se acuerda de Saddam Hussein? La caída en el más literal sentido de la palabra. Los iraquíes, ahí estamos viendo, derribaron la estatua de aquel criminal conocido como el carnicero de Bagdad, ahí lo estamos viendo. Y los venezolanos voltearon el monumento a Hugo Chávez, el fundador de esta dictadura. Fíjese esas imágenes que parecidas que son y los dictadores también. Ahora, una de las formas más rigurosas de analizar lo que está pasando en Venezuela es iluminar a los cómplices que apoyan este estalinismo tropical a los países que salieron a festejar el resultado del fraude y a los dirigentes del kirchnerismo que son capaces de proclamarse soldados de Maduro. El respaldo de Rusia, China, Irán, Siria, bueno, habla por sí mismo, son países que violan los derechos humanos en forma sistemática y, por supuesto, las dictaduras de la región como Cuba y Nicaragua. Sin lugar a dudas, ahí estamos viendo cuáles son los principales países, ¿no? Ahora, lo del cristinismo chavista produce vergüenza ajena, pero es útil para saber cuál es el modelo de país que esta gente proponía para la Argentina. Sus sincericidios sirven para que se saquen la careta democrática con la que se disfrazan. Un personaje nefasto como Roberto Varadel está en la primera línea de combate. Es uno de los culpables de haber destruido la educación pública en defensa de sus privilegios. Tal vez no sepa que los docentes venezolanos ganan un promedio de 5 dólares. ¿Se da cuenta? Ahora, ni hablar del salvaje Pablo Moyano, el líder del sindicalismo más patotero y extorsionador. Es un millonario que no tiene, no puede explicar su fortuna y ese es otro de los disvalores que lo une a Maduro. Cuando lo visitó en Caracas, cuando lo visitó en Caracas, hizo un papelón del tamaño de un camión. A ver si podemos escuchar algo del audio, a ver si está. Bueno, Bolivariano, ¿no? Le presentó su dignidad, su trabajo. Y bueno, nosotros hemos hecho lo mismo hace cuatro años peleando contra el mismo régimen de derecha que representaba a Macri. Bueno, lo hemos derrotado no solamente en las calles, sino a través de la zona. Así que nosotros, como trabajadores, es un privilegio estar y ver la realidad, ¿no? Que está la calle. Gente trabajando, resistiendo y no lo que nos muestra Clarín. Y el pueblo movilizado. No como nos muestra Clarín o Canal 3 en la Argentina, como que Venezuela es un agatombe, ¿no? Es tragicómico, ¿no? Es tragicómico a esta altura, ¿no? Pablo Moyano diciendo lo que vemos la calle, la gente trabajando, la gente... Sí, sí, fíjate lo que se ve en la calle, Pablo Moyano. Bueno, los invitados de estos fascistas de ultraizquierda fueron los dirigentes del kirrarismo fanático que no tiene votos. Hablo de Hugo Yasky y de otros sindicalistas que viven como parásitos de la teta del Estado y se auto-perciben revolucionarios guibaristas. Justifican los robos monumentales, los crímenes y la tortura, siempre y cuando el ejecutor sea alguien del palo. Hay que sumar al presunto intelectual Atilio Borón, propagandista de un marxismo castrista absolutamente de modé. El general Perón decía que de todos lados se vuelve menos del ridículo, ¿no? En ese lugar se instaló Nicolás Maduro al intercambiar cantitos y elogios con cómplices de su totalitarismo. No se pierda esto, da vergüenza ajena, pero no se lo pierda. Perón, 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 Perón. Yo soy peronista y evista. Mi gran Perón y mi gran Eva Perón. Con Perón voy, con Evita voy. Y vamos. Ellos también están con nosotros. Atención, 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 atención. Maduro saluda a los soldados de Perón. Yo amo a Argentina y la veo libre. Más temprano que tarde veo a Argentina libre de nazifascismo. La veo libre. No sé por qué, pero la veo. Bueno, él podrá amar a la Argentina, pero le aseguro, Maduro, que Argentina no lo ama a usted, ¿no? Por supuesto que Maduro odia a Javier Milley, porque junto a los países democráticos, la región está marcando el peligro que existe para la vida de las instituciones, que son estos déspotas. Son caraduras que denuncian un golpe de Estado de quienes ganaron por paliza las elecciones. Y encima quieren encarcelar a los líderes de ese triunfo, Edmundo González y a María Corina Machado. Hay otros sátrapas de ultra izquierda violenta, como Luis de Lía, Fernando Esteche, operadores de Irán, dicho silla de paso, que también abrazaron al chavismo que se cae de Maduro. Esteche imitó a Evo Morales y Rafael Correa y difundió los resultados de un boca de urna absolutamente falso. Alicia Castro habló desde la prehistoria ideológica, pero con domicilio, por supuesto, en el edificio Cávanac, ¿no? Pura hipocresía de magnates culposos. Bueno, lo mismo hizo el relator del relato, Víctor Hugo Morales, que supo tener contratos millonarios con Telesur, mientras el pueblo venezolano padecía hambre y miseria. Ahora, lo del excamporista Andrés El Cuervo Larroque, al colocarse del lado de Maduro, tiene una gravedad especial, porque se trata de un ministro de Axel Kicillof. Ese será el pensamiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires, o su silencio, al igual que el de Cristina y Máximo, es porque se les cayó un ídolo y se quedaron sin excusas. ¿Cómo pueden justificar esos grupos de tareas de las fuerzas parapoliciales que se trasladan en moto y disparan contra todos los venezolanos de a pie? Fíjese lo que son, lo que ellos llaman colectivos, banda de paras policiales bancadas por Maduro y el Estado, ¿no? Maduro convirtió a su país en la cabecera de playa del terrorismo de Hamas, Hezbollah y de Irán. Ahora, las relaciones carnales que han tenido con los Kirchner, el chavismo con los Kirchner, bueno, produjeron, ¿se acuerdan? Negocios sucios, valijas con dólares corruptos y todo tipo de operaciones ilegales. De hecho, cuando los K estuvieron en el poder, compartieron con Venezuela delitos de todo tipo. Nunca vamos a olvidar lo que el chavismo y el kirchnerismo hicieron para estafar a ambos pueblos. Préstamos de dinero a tasas del 15% que nos perjudicaron muchísimo. Bicicletas con el dólar en el mercado negro. La valija de dólares sucios de Antonini Wilson que llegó para la campaña de Cristina. ¿Se acuerdan? Estas son imágenes terribles, ¿no? Ahí estamos viendo cuando abren la valija María Luján Telpuc. A veces uno se olvida, ¿no? Los negociados de Julio De Vido con el tema petrolero, los barcos que nadie sabe cuánto fueron y cuánto nos costaron, y las coimas que hubo para pagar la maquinaria agrícola, todo bajo un manto de la embajada paralela o paralelos. Un despotismo feroz en nombre de los pobres y de la revolución bolivariana. En lugar de combatir la pobreza, combatieron a los pobres que escaparon y escapan como pueden de Venezuela. Son millones de venezolanos que sepultaron de votos al dinosaurio que sepultó al país. Maduro hoy tira manotazos de ahogados que producen más muertos, heridos, detenidos y un dolor inmenso en la gente. Dios y la patria se lo van a demandar. Le doy mi palabra. Y le pregunto, bueno, al diputado Esper...